En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7... Fernando Cano dijo que le encantaría aceptar la encargatura del despacho del Ejecutivo Michoacano en la ausencia de Fausto Vallejo, y es que la ley dice que el secretario de Gobierno en funciones deberá asumir este cargo si se demora el nombramiento de un gobernador interino. Gracias a la licencia, ¿se mencionó que usted puede ser encargado del despacho? Bueno, por ministerio de ley se supone que así debe ser, pero ya esperemos que el Congreso encuentre otro camino. ¿Pero si le parecería bien esta encargatura a usted? ¿Le vendría bien? Pues no, a mí me encantaría. Sin embargo, dijo que el Poder Legislativo y no el Ejecutivo es el que responde de resolver sobre la licencia de Fausto Vallejo en el eventual interino. El asunto lo tiene el Congreso y bueno, esperemos a que él responda. Yo creo que es una solución que debe de esperarse del Congreso, no del Ejecutivo. El Congreso del Estado tiene hasta el domingo 21 de julio para determinar si acepta la licencia de Fausto Vallejo para proceder a nombrar al gobernador interino. De otra manera, el Gobierno del Estado deberá nombrarse de encargado del despacho. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. No hay otra manera, el Gobierno del Estado deberá ser responsable, ya no hay otra manera. Gracias.